Nuevos globos son una de las cosas más estúpidas que ha puesto Fortnite en el juego Mentira, a mí me encanta Pero Chuzo, hay tantas cosas que están pasando con los globos Que... Que no aguanto Es que no se aguanta Mira esto Completamente... Espérate, espérate, cállate ¡Cállate! Loot gratis, bro O sea, el man fue de que... Dice, hola joven, vengo a darte todo mi loot ¡Bruh! ¿Cómo es todo tu loot? El man dijo, what the f... Muy bueno, muy bueno, la verdad Muy bueno No entiendo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un flujo! ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa a la computadora, bro? ¡Bluh, blum, blum! ¡Madre mía! ¡Madre mía, los globos! ¡Los globos! ¡Oh, Dios mío! ¡Los globos! ¡¿Qué estamos haciendo? ¡Los globos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bruh, estamos en esta tormenta! ¡Los globos! ¡No tengo más balones! ¿Quieres salir de la glidea? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los globos! ¡Muy! ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? ¡Puedo ir a la computadora! ¡Oh, no! ¡No funciona así! ¡¿Qué?! ¡Mira de...! ¡I'm going to farm trees! ¡Oh, what the fuck?! ¡Dude, you gotta see my character or no?! ¡Oh, Dios mío! ¡What's happening? ¡Mángale, pasa! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate, güey! ¡Dude, udú! ¡Está checked! ¡Dude, udú! ¡Mira la vaina, mire la vaina! ¡Hua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Mamma mía pizzería! ¡Echozy! ¿Qué le pasa a la gente? ¡Cálmense! que dijo perfecto manuel eso fue bastante divertido eso fue bastante muy bien muy bien yo no he intentado ganar desde arriba sería bien cool el man es Mary Popp el man es super scally fragility que le pasa a este man está todo deforme tiene 31 ah es que está caído ah está caído what the fuck man que que está pasando what is happening my brothers what what wow man que man que se fue de que para arriba de que murió para para va wow bravo bravísimo me arriesga ese grito así ahora si pero a veces no le sale muy bien wow 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 que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa no hombre no hombre mucha trampa mucha trampa mucha trampa oh 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 what the fuck man no hombre no vaya la vida con no way con oh oh nice what what que asco what man que está pasando con este juego cada vez está más dañado que le pasa a esa vaina cada vez está más dañado que es 애들 ah guau 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 madre mía willywonka ¡Oh, mira esto! ¡Eso es el máximo! Se me va el cuadro ¿Puedo? Muy bueno, 17 kills ¡Vamos, 7, 5, 4, 3! No, no, no lo sabe No, no lo sabe ¡No! ¿Qué? 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 No entendí ¡Coe! ¡Uy! ¡En el Pepe! ¿Qué? ¡Había un man invisible! ¡Había un man... Espérate, espérate, espérate! ¡Había un man invisible! Mira, aguanta, aguanta, aguanta ¡Cálmate, cállate, cállate! ¡Mira, mira! ¡Mira el man invisible! ¡Había un man invisible! ¡El man está escondido ahí, ve! ¡El man estaba ahí mismo! ¡Estaba ahí! ¿Lo viste? ¡What?! ¡Se lo pegó al man invisible! ¡Ja! ¡Ja! ¡ivo! ¡285! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡This is epic! ¡Oh! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Pizzeria! ¡Oh, my God! ¡Flip it! ¡It's actually hidden! ¡Coy, coi, coi, coi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Está todo el mundo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No se lo puedo creer! Disculpen, bro. ¡Qué asco! Pero eso estuvo bien pro Eso estuvo muy, muy, muy pro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi se muere! ¡Casi se muere! ¡Casi se muere! ¡Uh! ¡Quedó en uno! ¡Pinche zombie! ¿Cuándo lo van a quitar? ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta con los zombies! ¡Mira esa demencia, wey! ¡Hala la vida! ¡No way! ¡No way! Es que yo no lo puedo hacer ni aunque me paguen un millón de dólares ¿What? ¿Lo quito? ¿Lo quito? ¿Lo quito? Mino, captar lo que pasó ¡Ah! ¡Ah! ¡Le pegaron una vaina en el fuego al mandy que ve! ¡Joder! ¡Au! ¡Cambrió! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡El mal lo defendió! ¡Bravísimo! ¡Joder! ¡Míralo! 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 ¡Cómo esquiva! ¡Ah! ¡Qué buen puchica! ¡Qué buen puchica! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Para que vea el youtuber! ¡Mira! ¡Eh! ¡Youtube Miles! Y porque lo estoy tapando No sé ni qué coño es la vaina pero está bien pretty ¡Eh! Ah, mira, lo destruyó Nice, nice, nice Casi el man se mata Casi se mata Colo tuyo, hombre Nice, nice, nice Nice, nice, se montó No se ha dado cuenta, será No se ha dado cuenta No se había dado cuenta No se había dado cuenta Flip Pa, lo mató Lo mató 399 metros Y se llevó el carro What? El carro va a matar a alguien Ah, ya la... Bravo Bravísimo Bravísimo, bro Ey, suscríbase al canal, man Si se rieron o si no se rieron O si solamente por verme la cara No sé, si les gusto Suscríbete Pon la campanita Y pon tu like Y mira este video Que está aquí Allá, allá El video que está ahí Mira ese video, bro Porque yo sé que no lo has visto Y si lo has visto Pues míralo de nuevo Porque es que Es que bueno Es que no No sé, bro Dame de comer Tengo hambre, bro Ya sabes Ya sabes